Córrele, 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 mira, siempre voy del lado, el izquierdo ahora fue del lado derecho Te gustaría llevarte estos 7 productos, velo bien, 7 productos a solo 1 dólar Su precio regular de cada jabonzote es de 7 dólares, con papel de baño y pastas Hoy te voy a enseñar a que te ahorres muchísimo dinero Todos estos productos a solo 1 dólar, es en Walgreens, así que desde hoy tu vida va a cambiar Te vas a ahorrar muchísimo dinero Lo primero que se nos llevamos 4 jabonzotes para lavar los trastes Que mira, ve que grandototes están, mira, y eso que tengo de grande mano, eh Cuestan a 16 dólares por 4 jabonas, así que nos llevamos 4 jabonzotes Y lo siguiente, nos llevamos 2 pastas colgate que tienen un precio de 4 dólares Dice la promoción que cuando compramos 2 nos dan una Catalina de 3 dólares Vamos a escanear nuestro producto, mira, yo ya lo escaneo El zar de las anticipadas, 4 dólares y tenemos un cupón digital de 5 dólares Y lo último, nos llevamos un papel de baño de Walgreens de 1.99 Para esta promoción vamos a utilizar este perte, gasta 25 dólares, recibe 5 dólares en cash reward Si te preguntas, ¿cómo puedo conseguir estos perks de los cupones? Yo no los tengo, no te preocupes, te voy a explicar Mira, estos te los dan cuando tú compras algo Lo que siempre hago antes de hacer mis ofertas, si no tengo disponibles en mi cartera Compro un dulcecito de 1 dólar, los candies de 45 centavos y luego, luego te lo imprimen Así que esta es la manera más fácil de conseguirlas Vamos a hacer descontar rápidamente, mira, son 16 dólares de los jabones Más 8 dólares de las pastas, más 1.99 del papel de baño de Walgreens Ya pasamos el perk de 25 dólares Vamos a descontar cupones digitales, 5 dólares de colgate Tenemos que pagar en caja 20.99 Después de que paguemos en caja vamos a recibir 3 dólares de Catalina de los colgate Y 5 dólares de los perks del cash reward 12.99 entre 7 productos, mira, a 1 dólar y 85 centavos cada uno ¿Qué te pareció la oferta increíble, no? Estos jabonsotes, su precio regular de 7 dólares 7 por 4, 28, 7 por 5, 35, 7 por 6, 42, 7 por 7, 99 Así es, el rey de las matemáticas Pero mira, ¿qué te pareció? Todos estos a un dolarito Si crees que me equivoqué en la cuenta, ahí ponmelo en los comentarios Y vamos a ver quién es el rey de las matemáticas Los dejo en este reto Mira, es un bonis a partir del 16 de junio hasta el 22 de junio Correle porque se van a acabar Esto es una de las mejores ofertas De hecho en mi tienda están los últimos 4 Y pues son para moi O sea, ya me los voy a llevar Recuerda, todos estos productos a solo un dólar Por lo mientras yo me llevo todo ya Ya es mío Ya es mío Ya es mío Y estos van a ser tuyos He tenido muchas preguntas ¿Qué es una Catalina o un Register Reward? Si es lo mismo, no, también que es un perk Mira, te voy a explicar La Catalina o Register Reward Es la recompensa que nos da Walgreens Después de que compramos cualquiera de sus ofertas Te puedo decir que un jabón Pero depende porque O sea, cada semana hay algo que se llama la weekly ad Que nos dan las ofertas Como en la vieja escuela, ¿no? De que dabas el folleto que te lo mandaban Y que, ay, mira cuál es esto Pero pues ahora ya sabes que todo es electrónico Se llama weekly ad Por ejemplo, esta semana Están los Palmolive, ¿no? O los jabones Que compras dos Y te dan dos dólares de Register Reward O Catalina Más los cupones digitales Eso significa que cuando dice When you buy two Y cuando compras dos Te dan una recompensa O Register Reward O Catalina De dos dólares Eso significa que cuando tú Vas a la caja Pagas Ya pagas con el tarjetazo Cash Lo que tú quieras Pagas Y te dan Te imprime así Así El baile como el baile del robot El baile del robot El zar de los cupones El zar del robot Pero así bailas Porque ya te salió lo fuerte Dices Sí me salió como lo vi en el video Así Esa es la recompensa Después de que compras los productos Pero te digo Puede variar hoy Puede ser el ole Puede ser un desodorante Puede ser un jaboncito Las sodas Puede ser lo que tú quieras O lo que esté en la semana Y eso es la recompensa Después de que hacemos los productos Los compramos Y nos dan las recompensas Ahora ¿En qué puedo gastarlo? Pues tú lo puedes gastar En lo que tú quieras Es decir Quieres un jaboncito Una soda Un desodorante Para que no vuela mal El zar de los cupones Que para una agüita Que ahorita están a precio A 1.99 Buenísima Esa oferta Ya viste a ver el video Pásalo a ver Porque está buenísima Esa oferta Ya ven el summer El verano Está fuertísimo El calor Que duro están Esos engranes Así como en los simbios Así Está facilísimo Y está Muy buena Esa oferta